en la parte que en cyberpunk ya llegué a la parte que dijiste a la misión de jackie no a la misión de sky y ángel porque elegiste uno claramente no era mujer que bonita manera de iniciar esto amigos tenemos la playstation 5 pro y javi y acaba de confesar su gusto por los fanboys aquí no discriminamos pero que viva el seno show perdón por nuestro pequeño hiatus pero necesitábamos vacaciones estaban de vacaciones los dadis estaban de vacaciones que gracias paolo por esperarnos gracias gracias patricio por no morir de ese es nuestro único se nos escucha este ron a dar mind que quería decir muchas cosas y no lo dejamos en tres semanas o sea que se está guardando se está guardando todos sus comentarios para ahorita y por favor y se viene vamos a empezar dedicado a dar vamos a hablar de marvel este qué onda qué onda con el mcu está muy dormido que vale que vale con agatha que vale con agatha que ya se va a estrenar para cuando salga de esto porque ahorita es lunes acuerdos se estrena de hecho se estrena este el miércoles este miércoles amigos pasado mañana la gata con se va a detener todo vamos a tener un resumen semanal de cada bueno de dos capítulos este primer capítulo de primers en el show y de ahí vamos a estar dándole cobertura no 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 sé no sé amigos no sé si la vaya a ver yo ya llevo una racha de que ya lo que ha sacado disney ya no lo he tocado así de berlin ya lo consuelo entonces ella estoy cansado que lo último que vi fue umbrell academy y dije por esta razón ya no quiero ver nada porque nada más me enojo está horrible amigos no lo que si lo querían ver no ya acabó una temporada son cuatro ya cuatro temporadas y bueno sí mira para efectos prácticos es una temporada una muy buena temporada yo voy a defender la segunda por el meme que nos dio que para mí es de los mejores memes y le doy el héroe este el la medalla de oro a mejor meme del dos mil no sé qué pero es el de cuando está pasando en el carro mejor mejor el mejor meme de todos no esta tercera temporada peca de bailando en la tercera es donde baila y también por eso se lleva un premio la tercera porque me gustó ese baile a mí fue la razón por la que dije esto no vas a ver esto no va a acabar bien no me gusta cuando la gente baila yo no sé bailar porque baila y la tercera sí peca de no saber a dónde va es como de saben que amigos nos están cerrando el changarro tenemos cinco pesos y tenemos que acabar los 75 mil 484 arcos que dejamos inconclusos y saben qué dejaron 184 mil 364 arcos abiertos nuevos y no concluyeron en ninguno entonces al final al final hicieron algo para concluir todo pues sí nada más apagarles el switch a la que sigue bueno por otra parte amigos también se estrenó el anime de terminator que si no lo han visto los invita a que lo vean es interesante está bueno yo bien español porque uno de los niños suena como un adulto entonces como medio oye porque tienes a mi papá y tiene como 14 años que le daban caguama de chiquito ya en caguama de chiquito toca estado viendo que más que más la vida pasa agua yo yo vi bueno a ver qué quiero saber porque en mi pantalla me parece que yo estoy de ladito ya no sé si no estás derecho estás perfecto bien este vez no que mamadísimo se ve chistoso ok pero nada más para complementar el microsegmento de marvel en el avión que creen los aviones chinos tienen una gran selección de nada en serio que ver de marvel ya lo habías visto no 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 había visto de marzo no habías visto de torturas soy el único que ha visto todo pero esa es tu personalidad la personalidad de mario es que él ve todo por desgracia me tengo que no me pareció tan mal a de marbles no es que ya cuando ves todo lo demás que ha salido pero está mal amigos eso es que eso es este es como se llama él cuando te vuelves amigo de tu captor que es un síndrome a ver bien a la de marvel se es el síndrome de estocolmo ha estado tan mal lo que salió después que ya vemos no tan mal de marvel pero aguas no es tan mal cuando no pagas por ello sí bueno es cierto bueno lo sé yo también ocupé el avión para ver todo lo que ajá y yo vi blue me gustó vía cuando mandos me cago vi y la de los amigos imaginarios y está bonita está linda me volví a aventar la de el diablo viste a la moda este clásico clásico que no envejece la zona la zona de interés que estuvo nominada el oscar no la vean en un avión porque no es que como viene este adaptada para el avión como que le quiten siento que algo le quitaron ahí seguro la censura de hecho si le meten mucha mano además que todas las películas la de zona de interés y era la que la experiencia del cuadrito mientras tiene todo el pinche sonido del motor del avión no era la idónea porque eso es súper en silencio el inicio que son como 15 minutos de nada es como era arte voy a fumar porque seguro esto es arte pero no sé una fumada confusa adiós adiós javi te vamos a extrañar en forma de hd que de hecho este a mí se me había olvidado pero estos y todos los temas más ya salió la carta la cartinilla del seno show esto es un seno show con pal de zoom es que ya sabía de unas vacaciones se nos olvidó todo el guión javi mario 23 y yo david dice ali felices de estar otra vez con ustedes y tú tú que nos estás escuchando tenés parte de este show hoy tenemos todo el chisme del playstation 5 pro yo también me vengo a reír mucho del playstation 5 pro yo no ahorita ese es el plato fuerte ese es el plato fuerte sí 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 porque hubiera muchos temas hubiera muchos temas que no pudimos hablar este hay uno que yo realmente quiero en herdear pero yo creo que si vamos a empezar a cagotear a el del baile de el del baile de breakdance de las olimpiadas no mames y es cierto yo todavía estoy esperando mi yo estoy esperando mi figurita 3d se la encargada y me dejó en vista amigos me dejó en vista dijo así estaría chido pero la que baila break la que te manda no chicos habla de cosas patéticas concord concord que mira la única vez que escuchamos de eso fue cuando se fue no porque justo escucha eso cuando ya lo había encerrado nosotros lo abarcamos cuando yo jugué la beta de concord no lo digas en público güey ya lo dijo a nivel pues estaba estaba gratis güey y dije bueno de hecho solo lo jugué una vez y fue antes de un celoshow y no mames que estaba o sea no estaba mal el juego pero pues no era otra no ganas pasada más no ofrecían nada que otros juegos no hicieran ese es el pedo y el pedo más grande es que los otros juegos son gratis y aquí tuvieron la audacia de cobrar de 40 dólares o para jugar su juego era común que como un como un overwatch vamos a poner a todos en vamos vamos a poner a todos en contexto nada más para que todos sepan que que fue que p concord porque estamos hablando del concord del juego no de concord la banda esos volvieron a mí el concorde ni concordia el nuevo mapa donde se va a jugar este mario y luigi y brotherhood pero este rápidamente que fue concord concord era un juego de servicio uno de los muchos que son y ha tratado de ensartar la alza o desarrollado por tanto desarrollado si tardaron en desarrollarlo ocho años cuando era algo mucho porque esto se planeó en el 2016 cuando guardianes de la galaxia era algo nuevo cuando overwatch era algo nuevo y dijeron way hay que aventarnos un este cuál es el género un juego es un hero shooter un hero shooter vamos a aventarnos un hero shooter bastado en los guardianes de la galaxia y ahora salió por desgracia en 2024 cuando ya se acabaron los guardianes de la galaxia ya nadie le gusta jugar a overwatch más que a martín ni a él ya nada más le gusta consumir su más media pero 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 fíjense que es un caso muy curioso porque por un lado como que todo lo jugó en contra porque tiene uno el hecho de que pues la fórmula del hero shooter no es precisamente la más popular ahorita y habrá que ver cómo recibimos cómo hacemos se recibe en el futuro al marvez futuro es al marvez si gustó el pal es el que no eres estuda de esa madre el palo dijo que es en ese no lo va a comprar para que lo juguen es que son gratis muchos dicen porque esa es una de las cosas interesantes porque analizar por qué fracasó porque por un lado decenas porque es un género que ya no es tan atractivo pero ahí tenemos a marvel y rose que se pinta que a la gente le emociona si eso no con nada de eso concord no es que cobraron cuando todo es free to play pero tienes a juegos como gel divers que cobraban y tuvo una buena aceptación este mismo año pero también tiene la onda de que tuvo mucha onda por ahí entre los medios de que era un juego demasiado walk pero también eso no creo que haya sido porque no sea wow sino que los diseños estaban como muy pedorros no es eso más bien la dirección artística era como genérica ya para la época yo creo que no había alguien reconocible el único el único que recuerdo es el pinche robot que era un tambo en un rotoplas todos los demás todos los demás pues estaban muy me no no hay nadie que recuerdes por algo en particular que feo en paz descanse y si en los juegos gas pues dependen de eso de que sea memorable de que la gente está hablando de ellos yo que hace como su personalidad yo casi juego overwatch por por la principal que no recuerdo tracer tracer on se hacía mucho su diseño la ironía ok sí sí exacto pues si los juegos gas si no saben que son los juegos gas vayan a checar el vídeo de ese no me anotó todavía no lo hace aprovecho esta pausa para a quemar ropa en el hombro y lo pensó brutal perdón perdón pero si le cerraron el juego porque ya nadie jugaba y la cosa es que están ofreciendo reembolsos a la gente que no cabrón porque pero reembolsos de los físicos y de hecho ya lo borró así ni siquiera a pt le fue tan mal hasta de la biblioteca de los jugadores está muy cabrón que se puede hacer eso es que está cabrón porque muchas veces hemos hablado de juegos que o sea de cuando bajan las tiendas digitales este año que fue la de 3ds y wii u que con eso se van varios juegos pero pues ya fueron juegos que tú duraron un 10 años 15 años la tienda del este del xbox que también duró esa esa duró siglos y que con ellos se van juegos que no vas a poder volver a jugar nunca más nunca más nunca más pero en este caso es como de que le puede pasar un juego que salió ayer y de que depende de que pegue por eso las compañías ahorita están a todas vueltas locas de que es que maldita sea necesito sacar el siguiente putazo mediático para que sea este redituable porque pues los juegos que no son de aventura y que nada más te los pasas una vez y que dificultad difícil pues no generan toda esa lana porque son súper complicados de hacer y la gente no es como que esté viviendo en el juego entonces no generan tanta lana vamos a agarrar este segmento sólo para hablar de playstation porque playstation a lo largo de estas tres semanas un mes ha demostrado como no y como si se deben de hacer las cosas en el mundo del vídeo al mismo tiempo por qué primer el primer putazo fue confort o sea con corturo 12 días en el mercado su servidor es tiempo recuerdo 12 días y lo mataron de hecho gente gente que lo tenía correa para platinarlo para que playstation dijera no esta madre no existió chale a la verga los logros también pero supongo que si lo quitaron de sus bibliotecas supongo que también los logros a eso sí ya está muy pasado pues es que si se vieron bien arvidos son tus logros no les gustó mi juego pues les va a quitar todo las únicas personas que jugaban jugaban para sacar los logros a quien se automataba más rápido primero de subir de nivel si tenías que jugar muchas partidas entonces perdías rápido se suicidaba porque el juego te compensaban que perdieras entonces el que se mataba el juego era el que se mate más rápido es que puta madre me volvió a ganar matándose primero desviviéndose primero no así estuvo muy esto muy pesado porque lo borró de todos lados porque me imagino que es un poco el caso de bad girl que a la hora de que vaya a ser su cierre fiscal playstation le conviene decir que desapareció el pinche juego que nadie lo tiene no lo puede poner como pérdida y por lo menos ganar algo del tax write-off que le van a hacer en lugar de dejarlo pero o sea esos juegos nosotros juegos de servicios y han como tratado de decir de no más lo vamos a arreglar no vamos a volver a los de shang chi volverá pero no se mira nada más donde tenía el rey cortantes fue babylon's fall con un club de los regañados chale que miedo ser desarrollador y que tu juego y un punto donde sólo había una una persona jugando en esto nada más sabía uno de las tuvales babylon's fall donde sea que estés fíjate que en el en el 2006 cuando sonic 2006 salió también le fue tan mala será con ese juego también lo quiso esconder ya no existe existe entonces este digo no lo podían borrar como le hicieron pero vámonos al desierto de arizona muchachos vamos a entrar vamos a enterrarnos al lado de los ahora sí se entierran los juegos de este tipo nada más se vlipean antes los enterraban en el desierto ve que de hecho ha cambiado la industria del juego la versión física la versión física de hecho se vio de precio el mayor fracaso de playstation está aquí no lo vas a poder jugar nada pero ahí está lo que el iti todavía si consigues uno lo puedes jugar y está un punto para el formato físico de toda la vida arriba los viejos si puedes obtener una caja una caja y un disco que no sirve el disco que no sirve como la como la edición especial súper de lujo exclusivísima de wukong no que de nuevo traía un steelbook con un cartoncito y un código y el espacio de un disco que no existe y el espacio de un disco que no existe ah wey esta práctica se me hace bien entender si es que ya es el ya es la burla así es como de querías tu pinche caja para librero ahí está y déjame de chingar la madre está tu código no justifica el hecho de que el físico cueste lo mismo que uno que tiene un disco sabes ese es el problema bueno que yo le veo de me estás me estás vendiendo un código al mismo precio que un juego que si tiene un disco y aparte el juego digital me lo estás vendiendo al mismo precio entonces ya no entiendo por qué ese desbalance porque no hay ese desbalance más en playstation que siempre tiene que haber un deal con los juegos con las tiendas de juegos y esa madre para sigan comprando en las tiendas pero pues al menos invierte en los discos yo ya siento que bueno es que el tema con wukong es que no existe una versión física o sea en realidad la visión especial era porque el mercado quería algún tipo de a es que quiero mi caja pero la realidad es que el juego no existe ningún tipo de versión física entonces dije bueno te lanzo tienes tu caja en tu caja pero no 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 me voy a poner a imprimir o a sacar un trato para es que para allá vamos o sea cada año repetimos lo mismo pero cada cada semana es más real o sea y todavía no lo hablamos pero playstation con su anuncio de la semana no lo dejó claro o sea para dónde va su apuesta vamos a llegar a eso pero pues sí efectivamente el formato físico está muriendo y pues justamente también las tiendas de videojuegos y es algo que también está muriendo hay pura merch y ahorita ya son tiendas de gonda para mí me sale mejor ir a este amazon mercado libre o incluso en digital en xbox y porque o sea si quieres un juego físico pero te ya es más por coleccionismo está solamente porque en verdad quieres el juego o tenerlo así para siempre no en mi caso bien pude haberme quedado con la versión digital de sonic y ya decía yo para qué pero no yo quiero el nene lo quería en japonés en alemán en turco pero pero no solamente está coleccionando ya realmente ir a una tienda de viejos sale muy caro comprar un juego ahí muy muy caro si vas a comprar juegos en una tienda de videojuegos ya solamente son usados así que una joyita que te encuentras por ahí usada barata o este ofertas muy muy esporádicas que incluso te salen mejores ofertas en en amazon o mercado libre más ándale o en el mercado libre en digital que luego de repente es como de no mames de last of all 50 bar os digo estoy diciendo una mamada pero de que a ese grado llegan ajá entonces ya siento que van a desaparecer esas tiendas es que pues también los mismos juegos o sea ya lo hemos platicado los los discos son llaves o sea en realidad con pesas en gigas no hay disco no hay blu-ray que pueda tener sin gigas con excepción de los juegos de nintendo y los indies ya no puedes poner un videojuego en un formato físico ya no simplemente no caben y no importa tener un formato físico porque siempre vas a depender de tener la consola que ya tenga descargado este juego para poder jugarlo en el futuro pues con el simple hecho de que todos tienen su descarga de día uno o sea desde desde ese simple hecho lo que pones tú en tu que en tu consola si ya te está pidiendo una descarga luego luego que lo sacaste de su cajita el día de lanzamiento pues tu juego no tiene toda la información en el objeto físico o sea también es por necios que hemos estado haciendo que el formato físico nos siga ahí pero pues ya está nada más ahí de forma romántica en realidad o sea lo único que están haciendo las compañías es ya siendo sincera sí puro coleccionista el coleccionismo y el único la única consola que si le compro todo el físico es al switch porque esa chingadera no le puedo meter juegos digitales porque tengo una memoria de 10 gigas güey espérate tiene razón porque los pinches juegos de switch el dragon ball fighter creo que pesaba como 30 gigas una madre así güey entonces digo si lo que no está chido es comprar juegos al switch de los third parties como un mortal combat un este es el que te ahorita más presente mano porque te piden esa pinche descarga milenaria yo que tengo en el switch el el despairo el la trilogía te pide descargar el 2 y el 3 o sea en realidad nada más trae el 1 o después sacar una versión que si trae a los tres los hijos de la chingada pero el 2 y el 3 ahorita son descargables y ya de ahí ya te mamaste unos que serán digo ni sé cuántos en gigas pero pues es mucho más 30 yo creo que te descarga más que un bread of the world porque no están hechos y optimiza normalmente como son los ports no los optimizan todo para que quepa todo lo que deciden dice no la versión de consolas pesa como 80 aquí le bajamos a 70 ya trabajo en cuestión en cuestión de juegos así pesados y una de estas chavos y la de snorlax la de snorlax va a ser de un tera no seas casi lo vi güey ese sí es un warzone ahí sí ya podemos jugar carlos dutti en el switch si no lo jugamos sin ningún otro lado para la osmo para grabar todo un día completo mira fue quien descargaría pinche carlos dutti lo juegas desde la nube y ya a la verga bueno pues así jugaba el barro pero también cuando tenía gente así jugaba barro con 2 porque pesa un chingo también desde la nube puedas una partida y ya guau sin verdad que en paz y para chido y eso sí son cosas chingonas este pues también hablando en esta sección podemos hablar de wukong o nos vamos directo a las noticias a son y habla de buco yo hablo de guau y en la sección no nos agarramos los penes así es porque hay que hacerlo de manera honorable está está bien porque cuando salga celda otra vez yo voy a estar inmamable entonces dense grasa dense toda la grasa que esté va quieres empezar tu padre o yo wukong wukong es un pinche juegazo el primer triple a de china y a mí me tocó ver el mame o sea por desgracia no estuve en el lanzamiento aquí en méxico para poder jugarlo pero estuve en el lanzamiento no estuve wey perdón por no vivirlo aquí en méxico pero wey estaba en china no mames fue estaba viendo el buco en real wey perdón wey ni que fuera en su barrio podido donde viven no 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 el mame que estaba pasando ya era muy cabrón porque o sea veí vas por restaurantes en la competencia principal de starbucks que se llama locking coffee allá dejaron como sus ediciones unos cafés ediciones especial de wukong estaba había filas tendría un changuito no wey así habían chas de las noticias ahí tengo partes en las que las noticias como no mames acabamos de romperla el pinche juego creo que superó tiene como el récord histórico de compras en steam cuando lo simultáneamente porque los chinos de pronto hicieron que vamos a usar este en las noticias ponían de que si bien un chingo de chinos compraron el juego y obviamente es por eso que esto un mercado que normalmente no está interesado en los juegos triple a normalmente el mercado chino se basa más en juegos como servicio para móviles y es la primera vez que un juego triple a llama tanto la atención no entonces primero que nada ya 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 le di un par de horas jugando lo el juego es muy bonito el juego es muy bonito si lo veo como una mezcla entre elden ring y gore of war un poquito lo cual en cuanto a la jugabilidad de eso de que se ve que es un mundo vasto pero en realidad está muy contenido exactamente por donde tienes que ir toda esta estética de dark fantasy es muy parecida a los juegos de prom software se ve que hubo mucha influencia aunque el juego si es singularmente más fácil de lo que es un juego aunque si me han si me han dado unas buenas putizas hay un bebé al principio oye pero o sea es como dar sol si mueres es como lo que yo vi es como un jack es un hack en slash más o menos si es más parecido un hack en slash pero te digo muchas inspiraciones son de ahí este unos este altares que obviamente son como los lugares de gracia de o no me acuerdo cómo se llaman en los lugares de gracia pero si son como todos estos puntos mecánicos toda la estética a mí me gusta mucho la cultura y todo eso de tener como esta aventura basada en el viaje al oeste es la neta si estuvo muy chingón y yo ahorita me estoy esperando a acabarlo pero el juego si me está gustando es dragon ball en matica se ven es dragon ball antes de la hueldera como si se queda si no ahora bueno no te metas con mi bulbo sobrevalorada sobrevaloradas tus pero y si no están y yo me voy a esperar que salga en xbox a que por cierto hay un mame porque hubo mucho mame de por qué no llegó a xbox el juego primero habían este rumores que decían que es que por la serie ss no no llegó y luego aventaron que en realidad quién sabe cuál sea la verdad pero otros dicen que playstation en las desotó lana para que para un exclusivo yo creo que eventualmente van a ser exclusivo un juego en su consola que no va a salir en otras plataformas va a salir o para hoy años después no hay pedo no para que xbox ahí bien es una práctica de xbox porque pues yo siento que no le tiene tanta fe tampoco indiana jones no 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 yo 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 creo que ahorita son buen pedo porque están perdiendo no se están vendiendo los expo chale entonces ya están diciendo bueno te acuerdas que dijimos que vamos a tener exclusivos tal vez no lo hagamos porque somos buen pedo lo que sí me queda claro es que desde starfield cuando no fue el exitazo que ellos querían que iba a ser si no tuvimos que comprar betesda que va a salir este que tal vez salga para play esperamos que sirve para que no comprarlo de nuevo no compraste mario no estoy esperando aquí una rebaja de 300 pesos como un cabrón güey que cabrón es que es algo de betesda ese ambiente que es un poco en pro del formato digital entonces ambiente de ultra rebajas güey ese lo creó steam sólo aplica sólo aplica en steam y en xbox y es un cretino y es bien que cuál fue tu queja y nintendo sirviendo de lejitos ahorita ahorita que cuento lo de warhammer y es un contendiente al goti de este año no es perfecto pero por desgracia es que tampoco es como que este año hubiéramos tenido como juegos muy buenos que todavía no viene ya verás el de lo que es wire viene su papá dice que no hablas de celda no hay block y squire el silencio este dicen que astro es contendiente esa parte está esa parte está bonita porque ya urge que le vuelvan a dar amor a ese género de videojuegos que está bien abandonado y playstation que confía en sus pinches ip es que un como con más alma no como ahorita justamente otra vez volviendo un poco al spoiler que es como de acuérdense que tenemos un juego exclusivo que se ve bien el gran turismo acuérdense la mascota de playstation es un coche y juega gran turismo de la fórmula uno juega gran los mismos que juega en fuerza ahora es gente es gente de lana para jugar para ser fan de gran turismo necesitas tener barro eso es bien en el adn si tienes todo tú y estos cabalitos y así fue yo vi yo he visto este clipsitos de bucón que se ve muy perro gráficamente si se ve muy cabrón y también en jugabilidad está muy se antoja mucho la neta ojalá que si saquen una versión física o sea que el fandom presione para que si saquen la cajita con el disco por romanticismo nada más yo lo sé ya lo dijimos pero ojalá que lo saque yo sí yo sí lo compraría igual y hacen lo mismo que a la encuentros porque a la encuentros tampoco tuvo versión física primero primero vieron vamos a venderlo así y vemos que si gala sacamos una física pero ya no invertimos tanto barro la física claro lo van a comprar como los verdaderos fans y es muy probable es muy probable porque justo game science este ya anunciaron que están trabajando como en un una expansión en un dlc tipo muy muy similar el den ring porque justamente lo que decían que ellos no tenían presupuesto porque a pesar de que era un juego triple a como ellos es el primer juego del estudio es el primero muchas cosas ahí es el primer triple a chino es el primer juego del estudio entonces como que habían muchas cosas que pueden salir mal entonces dijeron que tuvieron que recortar mucho la historia para que pudiera entrar todo para lanzarlo los que van a aprovechar que ya hubo mucho hype ya les dieron luz verde para que se avienten en la expansión un spin-off y tal vez en esos yo creo que sin problema al ver el potencial nos avienten una versión física que bueno en los los juegos de primera persona ya este no están jalando tanto que el spiderman todavía no logra este compensar todo lo que se gastó en el día a mí se me hace un gran juego es un buen juego o sea los juegos de single player hermoso ajá ya no están generando tanto dinero entonces ya la gente es que play también se me ama también se me ama pinche playstation con sus producciones así bien en cabrona puedes ver poros al hoy de cómo se abren y se cierran y siguen y van a seguir y su tirada va a seguir por ahí tanto detalle güey no es necesario pero su tirada va por ahí este año ya vamos a hablar de astrobot ya que estamos tocando play un grupo de 70 personas hoy 70 personas en tres años en tres años 70 personas y no es un juego así que digas no mames web se le pito me gráfico y no es una pista es un juego bonito y se ve muy bonito el juego es un colectatón güey de los mejores juegos de playstation 5 antes de que saliera este astrobot era el pinche demo de astrobot que te ve que venía gratis con tu play y nada más es para decirte qué hace el control que hasta ahorita no no lo he usado no todos los juegos es que es exclusivo y no lo tienen las de culpa pero no tiene como un pequeño este de la araña ajá no se siente eso mario ahora que estuve en china si fue como al lugar donde vendían como la piratería de los juegos a ver en cuanto me dejan los controles de play para ver si pueden revender y los fijo de mí este es original y me lo dejó a precio así como de games dijo y este cuesta como 200 como 100 pesos el control yo no mames por dijo es que en realidad es un control de play 4 es lo que te dieron güey y lo compraste no güey no así control de play 4 cómprame 200 ándale cómprame que por cierto que por cierto antes del bello anuncio que vamos a hablar en un rato play nos hizo el favor de subirle el precio a todo incluyendo a todos sus controles no si le subió como 50 dólares a los controles no 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 a 50 dólares más diciendo que bueno no 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 como 100 baros le agregó como 100 baros todo está en 50 dólares ya que pedo se mamaron si le subieron todo no 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 esa descripción para fans de Star Wars que juegan todos y dije wow que malo si se ve padre o sea también yo escuché un par de platicas sobre el juego se me antojó está malo pero pero pues este año también está atascado juegos que quiero jugar y pues obviamente no le daría prioridad a ese en la en la purga y si y si el nuevo el que va a salir de Japón no no es un boom pues yo siento que Ubisoft iba a empezar como a vender estudios güey o venderse como es que Konami no y es que es que también Ubisoft tiene un chingo de gente güey o sea y es que Francia Canadá güey Ubisoft y esta paluca güey un chingo de Ubisoft también es para pensarlo este año sacaron trabajando que no sabemos en qué trabajan güey sacaron dos juegos de Prince of Persia muy de la misma línea que se veían bonitos pero pues también como que como dice Paleo o sea como que estuvieron la gente habló mucho de ellos el día que salieron tal vez dos días más y bye juéguenlos también se ven vergas y la gente que los jugó dijo que están divertidos si no al rato no estén llorando ajá que ya no hay que ya no hay Ubisoft como Konami que no vaya a salir su príncipe de Persia para el 2026 acuérdense que ya se los prometieron ya si no lo compran no va a salir si Ubisoft ay como el pero pero pues pues sí deberían cerrar algunos de sus cosas jajaja no mejores yo creo que es que si les ha estado mal igual algunos lavan ropa un pedo yo creo que también parte del problema es la gente nosotros como consumidores que pues también nada más estamos exigiendo el mismo tipo de pinches juegos y cuando nos dan cosas chidas ni los pelamos wey ahora voy a hablar yo de Warhammer vamos a hablar de Warhammer Henry que en primera pregunta a Henry Cavill le hubiera gustado Warhammer ah se le gustó se le gustó que le mama wey tenía contrato para una película y ya por contrato ya ahorita no está grabando está en su casa jugando de 24-7 Henry papi Henry papi te tenemos una pena no ahorita lo estoy chingando llevo 200 horas de este juego a estas madres yo les invierto más de mil háblame en un año háblame en dos meses ajajaja miren en primero mi queja es con play porque pinche Warhammer salió a 40 dólares 800 pesos ok y play dijo no esta madre cuesta 80 me está cobrando al doble ok y ya estuve un chingo de tiempo viendo si lo compraba me entró la loquera y me compré la edición gold que me dio cuatro días de acceso anticipado y todo el y es que ve también ve también lo que los juegos te venden o sea y un paleacate para tu muñequito lo hiciste lo hice lo hice pero también lo hice porque este saber interactive que son los que hicieron el juego sacó el line up de todo lo que va a meterle al juego y si lo vi y dije no mames va a estar vergas bueno pues ya güey pues va a estar pues ya a la verga no y ya dije chingue a su madre le hizo a su madre y chingue a mi madre si si güey mi hermano vio y estaba así de ya hazlo por mi hazlo por mi su hermano iba llegando a su cuarto con un plato de pasto con un poquito de tajín porque es lo que va a estar comiendo este por buen rato mira te traje tu comida hermano y así güey así como el como Mickey y Donald ajá que se ve transparente y una lagartija ahí arriba ajá a un par de moscas estuvo cabrón el putazo la neta fueron dos mil trescientos un pedo así la estuve buscando física y la estaban dando en dos mil seiscientos un pedo así y venía con una estatua no solo una figurita por lo menos que no sea cabrón la figurita si estaba como en ocho mil pesos es que si sí entrar además a ese mundo es una mamada eh sí 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 pero aquí ya empecé a jugar el warhammer y así ajá este y resulta que la campaña me duró solo siete horas wow así es güey no tienen una idea de lo mucho que disfruté esa piche campaña estuvo muy vergas es de uno y estuvo estuvo muy estuve muy feliz güey porque pues duró lo justo güey realmente esos días pale andaba de pantalón acampanado de lo contento que estaba sí sí güey o sea realmente lo disfruté mucho y como sé poquito bueno me gusta el universo de warhammer también hay muchas referencias así dices no mames aquí está aquí estaba este güey y están hablando de este otro güey y y empiezas a ver un montón de detallitos y eso estuvo padre güey o sea el juego ahorita ya le invertí como 30 horas wow porque aparte de la campaña que está muy chida bueno siento yo que le faltó un poquito de momentos más épicos vamos a llamarlo así pero pues es el primer juego que hace así ser saber interactive el otro juego que hicieron fue world war z creo pero sí también está bueno el libro es el bueno el juego también está divertido con pero warhammer me lo aventé yo solito warhammer 2 es de 3 ajá y lo jugué en la dificultad alta güey en la que dijeron los desarrolladores sí 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 y sólo me duró 7 horas pitudo el pale cuidado eh cuidado nenas jajaja en el parco hundido este güey así sí sí como la que hicieron en londres de titus como la que hicieron en acapulco de eugenio dervez jajaja 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 Y en PvP, güey, hace un chingo de tiempo que no me cagaba de risa jugando un juego PvP, güey, está muy chingón, güey, está muy verga, güey, porque aparte el juego tiene como clases de Space Marines, del de asalto, el táctico, el pesado y así, y cada clase tiene como su gadget, ¿no? Y el martillo y, pues, va por todo el mapa dando putazos, ¿no? Ok. Y ese tipo de dinámicas, aparte de que los mapas, pues, están bien hechos, pues, obliga a que te estés moviendo por todos lados, a que estés checando en todo, güey, y eso está muy chingón, me divirtió mucho, está muy divertido de momento. Y la parte más chingona, la parte más chingona, por si alguien tenía la duda, es que no tiene ningún tipo de monetización en el juego. O sea, solo tiene, solo tiene un tipo de moneda y esa moneda la consigues jugando, obviamente, güey, y todos los cosméticos ni siquiera se desbloquean como por niveles, sino que te dice de, para desbloquear esto tienes que ganar tantas partidas multijugador o hacer tantas misiones de, este... Como se hacía en mis tiempos. Compartan, güey. ¡Ah! Ajá, güey. Tengo una duda, vale. Entonces, lo que ha jugado, güey, está con madre. La campaña es, este, ¿se puede cooperativa? Sí, sí, se puede cooperativa. Pero tiene que ser, puede ser local o tiene que ser... Tiene crossplay y el juego también, güey. Por si me lo compro. Para Xbox. Ya lo tengo en mi lista. Para Xbox en compu y también en Playboy. Tiene crossplay. Ya lo tengo en mi lista para cuando... Estén rebate. Trescientos. Con el T-200. Con el T-300, güey. Con el T-300. Para cuando lo ven en el Gold, güey. Sí. Ya no dan, güey. En el Gold, güey. Ah, sí, sí. En el Gold. Pero... Sí, güey. Y vi a mucha gente que... Estos reseñadores, güey, particularmente IGN, güey. Te odio IGN. Todos odio IGN. Que tacharon mucho el juego de que era muy lineal, güey. Fue un pero que le pusieron, que era lineal el juego. Ajá. Le pusieron como un punto negativo. Y yo no entiendo por qué, güey. Porque son los mismos güeyes que dijeron lo de Pokémon y mucha agua. O sea, nada nuevo. Son los mismos que le pusieron... ¿Quién no fue de donde salió este reseñador que no pudo pasar el tutorial de Copte, güey? Si era de ahí o de donde era. Sí, creo que sí. Ah, creo que sí. Creo que sí. No, ellos creo que le dieron una calificación negativa a un juego por no ser inclusivo. No me acuerdo cuál fue. Le faltó. Escúchese, güey. Más inclusivo. Es una combinación entre meter madrazos y disparos. ¿No es como D.S.O.W.A.? Esquivas. Se siente pesado como D.S.O.W.A. Pero se siente dinámico como Doom Eternal o Doom Actual. Eso está muy par. ¿Tú tienes un personaje principal o puedes hacer a tu personaje? En la campaña sí tienes una historia principal que es la de Titus, que es el protagonista. El Titus, el tío Titus. Y vas guiando toda su historia con sus dos compañeros. El güey que le puse el Chairo y el otro el güero. Y en operaciones ya personalizas tú a tu propio Space Marine. Que puedes ya para... Y ahí ya viene como más el tema nerdo. Porque están como los... ¿Cómo se dirían? Como los episodios. Es que es como complicado de describir cómo se adivinen los Space Marines. Pero hay como varias legiones de Space Marines. Y puedes escoger los colores del que quieras o su logo o cosas así como más para... Personalizar, ¿no? Sí, eso está chingón. Como tus respectivas facciones de Warhammer, ¿no? ¡Órale! Ok, ese sí, cool. Sí, y más adelante creo que vas a poder crear tu propia facción y así todo el pedo. No, eso está chingón, ¿eh? Eso está muy chingón. Voy a ver si lo tengo en mi lista. Yo voy a ver si con mi hermano ahora que regrese... Y así decirle, a ver, pues a ver, vamos a aventarnoslo porque... Bueno, eso sí, ajá, sí, son siete horas. Eso sí, eso sí creo que lo haga Javi. Esa sí se la compro. Sí, esa sí se la compro. Yo también creo que se va a acabar el del chango marranada. Marranada. Yo no me lo acabé de una sentada, nada más porque... Golos. Porque había un pastel en la mesa. Y me di cuenta hasta después de siete horas. Oh, Dios. ¿Qué? Pero sí, muy chingón Warhammer, si tienen la oportunidad, dénselo. Pero no en Play, porque en Play está muy caro. Y juegan también. En Play está en ochenta dólares, güey. Son setenta dólares más impuestos. Váyanse. Se vuelven ochenta dólares. Y jueguen también en Astrobot. ¡Ya dijo todo eso, verga! No, pero Astrobot está en setenta dólares, güey. Está más barato todavía Astrobot. Es que no había escuchado algo de la copa. Qué feo. O sea, ya con impuestos setenta, ¿no? Astrobot. Setenta con impuestos en digital. Sigue estando. Y hablando de cosas caras, ahora sí ya vamos a la carnita, lo que se anunció la semana pasada. Justamente. PlayStation nos anunció que... Su secreto peor guardado. Atiento. En el punto de la llegada de Switch 2, dijeron, no, espérense. Yo también tengo sorpresitas. Se vienen cositas, dijeron. Y esas cositas fue la llegada del PlayStation 5... ¡Bro! 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 El PlayStation 5, bro. Se incluye el PlayStation 5. Una rayita extra, porque el Slim tiene una rayita, entonces el Pro tiene tres rayitas. El Slim que nunca, nunca se atrevieron a decirle Slim por temas de mercadotec. Yo digo que los mercadólogos están bien mensos, pero... Pues de nuevo se llama PlayStation 5 y es una versión posterior. PlayStation 5 chiquito. Ajá. Chibi. Chibi Station. Así. Chibi. El Chibi Station. Esta nueva versión Pro incluye más fidelidad. No, al chile todo lo que vi que le agregaron así como más fidelidad de tantos nativos como de no veo ninguna diferencia. Cuando empezaron a ponerse ya bien peserdos, güey, de que... Oh, güey, es que si le haces zoom aquí al fondo, se puede ver que las personas que están a chingar a su madre de tu punto de visión se ven más claritas. Cosas que obviamente te importan un chingo cuando estás jugando un shooter y la acción está en putiza y que tiene un chingo de motion blur por todos lados, porque obviamente parte de la inmersión es que tu juego tenga motion blur, entonces si vas a estar todo el tiempo moviendo la cámara, pues obviamente tu cámara no va a enfocar al güey que dice que está hasta el final del horizonte, entonces nunca lo vas a ver clarito, a menos que te detengas en el modo foto, porque también PlayStation es de las primeras cosas, primeras compañías que empezó a apostar por el futuro del modo foto en sus juegos, que yo siento que nada más dos de cada cien personas lo ocupan al cien, pero son para los que están hechos este tipo de cosas. A ver, vamos a ver el modo foto en cosa rara. A mí me cabe pensar porque se apretó las dos palancas, se vuelve el modo foto. Ah, no, sí se me fue a jugar a Mad Max, no me acuerdo, creo que Mad Max, no me acuerdo. Que los está mezclando. Sí, sí, ¿sabes? Recuerdo que los jugué, los jugué al mismo tiempo. Ah, no, bueno. Y me acuerdo que apreté los dos botones, estaba en media acción y por accidente apretó los dos botones y ¡Ah! Y se vio así, en modo foto. Se trabó mi juego. Y empezó a sonar Madonna. Bueno, entonces, yo lo vi muy feliz diciendo, oh, es que ustedes quieren, ¿para qué jueguen? A 60 frames, a 60 frames. Amiguito, ¿quieres aprovechar al máximo tu pantalla 1080 que tienes desde hace 10 años? Juega en el PlayStation 4 Pro, güey. No, mames, no, güey, qué mamada, güey. Sinceramente, yo a estas alturas no veo la diferencia. Y veo la gente diciendo, mejorarme si una PC, güey. O sea, de que ahora los tiempos de carga... Es de caro, güey, es de la verga. Los tiempos de carga van a ser 45% más rápido, güey, ya eran rápidos. O sea, ya dejen de alimentar la sin chisteria colectiva de que, oh, ¿por qué no es instantáneo? Positivo es que tiene dos teras de almacenamiento. ¿Te están vendiendo ahí eso? Wow. Es como le vendemos una memoria de dos teras a la gente. Positivo es que no tiene lector... No, no, espérate, espérate. Es que no tiene lector de discos y la base para ponerlo costado se la venden por separado. Todo lo demás se lo venden por separado, lo cual es un güey. No, para estar parado, ¿no? No mames, y la base esa para dejarlo parado cuesta como 30 o 20 dólares. ¿Cuál, qué? La base esa redonda para poner tu Play cuesta como 30 o 20 dólares. No, me costó 200 pesos. Es que el PlayStation 5 también este, bueno, el que compré no venía ya con la base. O sea, sí lo puedes poner parado, pero sí luego te da cosa de que... No venía con... No, no, el mío no tenía la ruedita esa, güey. No, no venía con la ruedita, güey. Porque ya... Güey, todas esas cosas son errores de diseño. Me dejen hablar, por favor. Mi parte favorita fue cuando... Mario, 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 dijo Mario. Me estuvo mamando. Mario primero. Es que ya es la nueva versión del Play 5, güey, que ya no tiene la base. Sí, había escuchado de eso, que justamente una de las quejas era eso del... Que dejaron de proceder, que tú compraste, Javi, y creo que tú, Vale. Y ya las nuevas versiones que empezaron a sacar ya no venía con la base y la tenías que comprar aparte. ¿Quiénes son Apple? Bueno, porque sí, o sí, me... Ajá, qué feo. Porque el Xbox, pues nada más es un cubo que puedes poner así y así. Y de los dos lados tiene pequeñas gomitas para que pueda estar parado y acostumbrado. Ajá, y el Play 5, no, este, saque, necesitas tu tornillito y sacarla acá. Y bueno, que yo sé, ay, güey, cálmate. Pero sí, 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 tuve que comprarle la base, que te digo, como 300 euros a veces. Yo sí me acuerdo que cuando salió el PlayStation 5 dijeron, no... O sea, lo fuero... Tu no... Bueno... Es que... Me voy a hacer más... Mas van, más cosas... PlayStation 6... Así que... Yo creo que lo compré. Qué bueno. Fue todo, ¿no? Fue Disco orión, ¿no? Fue PlayStation, ¿qué? Yo creo que se enojó, se enojó. Sí, nos está silenciando, güey. No, nos callaran. No, nos callaran. No, sí, sí, güey. Esto es tan triste Que por esta pendejada Voy a tener que reeditar esto Y este Pues la botonera hoy no No, déjalo ya que supe No, ya lo hice el corte Ya no hay marcha atrás Pero si nos decías Que la gente viva El dolor Nos estabas diciendo Javi Ah ya, pues que bueno Sí, sí, sí Que compraste tu pliego Básicamente fue Eso te pasa por estar jodido en el 2020 Está bien, güey Digo, a mí me salió La única ventaja es que me salió en 7 mil pesos Sí, eso fue un buen precio, güey 7 mil 300 con su base Qué mamada, güey Ahorita va a salir como en 12 Más lo de la ruedita Más lo del lector No, yo sí creo que sí va a salir El lector ¿Qué llama qué, güey? Pues porque luego tal vez hay juegos físicos Mira, mi idea de Space es físico, güey Ajá Juego físico que tengo La retrocompatibilidad Finalmente es lo que te costó No, déjate tú Todavía dijeron No, y más de 3 mil 800 juegos Van a tener actualización para el Playstation 5 Pro Son juegos del Play 4, güey ¿Se actualiza? A ver si uno de esos es Bloodborne, güey ¿Qué van a hacer con una IA, güey? No, güey, ya no va a salir Supéralo, güey Güey, no le hicieron ni parche en X100 a Bloodborne, güey No, culpa, güey Porque no lo necesita nadie ¿Sabes por qué? ¿Sabes a cuántas personas? ¿Cuántos videos de Astro Bot he visto, güey? ¿Y sabes cuántos tienen el disfraz de cazador de Bloodborne? ¿Quieres saber cómo se consigue ese disfraz, güey? Comprando la edición Gold, güey ¿En serio? Porque si no, no lo tienes ¡Qué poca madre, güey! Así es, güey Playstation no solo no te va a dar tu juego, güey Te lo está enjaretando en la cara, güey Y te está cobrando por ello Te está cobrando por no venderte el juego que quieres Por no venderte el juego, güey No mames, güey ¡Wow! Y ahí tienes a Pale Te digo, el problema somos nosotros ¿Por qué cada vez Nintendo suena como el mejor inicio, güey? El paraíso para los desarrolladores El paraíso para los gamers Sí, güey, no mames Ellos saliendo con su humilde celdita ahí Este... ¿Recuerdan que querían un Zelda protagonizado por Zelda? Tengan Ajá, ahí está The Legend of the Blind La leyenda de Zelda Perdieron la oportunidad, güey Sí Perdieron una oportunidad Ya estaremos hablando de eso en pocos shows Posiblemente en el próximo Y yo todavía no acabo Pokémon Snap ¿Cuándo sale a dar ese salto, güey? El 24 No mames David, ya no es por mal pedo, güey Ya deja esa chingadera, güey No, 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 güey Ya me clavó Ya me clavó No, no es cierto No, no, no Tiene síndrome de Estocolmo, güey No, no, no ¿Cuántas veces se ha repetido el escenario del bosquecito, güey? Puta, no mames Te irías para atrás Pero Mi pinche Mi pinche Psyduck Ajá, mi pinche Psyduck ya hizo confusión Le hizo confusión a un pinche Ursaring Y está fotografeado, güey Yo en ese punto ya estaba harto de juego, güey Y lo platiné Guau Yo llegué al desierto, güey Llegué al fondo del mar Y ya el juego Ya, ya, ya No me gustaba lo que hiciese, güey El juego ya no me daba nada Y era que fuera Es que Es que te faltó Te faltó madrearte al Al, ¿cómo se llama? Cruncher O Cracras No, es que Ajá, hay un camino Hay un camino El camaroncito, sí Mario me ayudó ahí justamente Mira, mira Mira, paledé Haz eso De darle una manzana Al camaroncito Te va a desbloquear Esa roca Y ahí vas a volverte a clavar con el juego Y vas a decir No mames Que sí está bien bonito Yo lo que descubrí Es que justamente El juego tiene mucho amor Esas interacciones con los pokés Y sacar fotos de esos momentos Fue como de no mames Yo cuando lo jugué Lo jugué rocheado Y creo que Y me agarró hasta de malas Por eso lo dropeé Pero ahorita que estoy más tranquilo Ya pude verle Ya pude pasar por el Color de su piel Y ya pude ver el color de sus ojos Mira Creo que es el único pokémon Donde los pokémon actúan como pokémon Sí Por eso me gusta mucho Pero siento yo Que lo quisieron Extender artificialmente De una manera muy fea Eso sí Y eso es lo que Un poquito Porque también el del 64 Era un pelín así Pero pues ese es el mame O sea el mame Es nada más ver a los pokémones Y lanzarlos a hacer cosas diferentes O sea también el juego No te está Obligando a que hagas Todas las misiones Y todo eso Pero te invita A que busques Todas las posibilidades Para ver Cómo se mueve Un Volvazor Un XY o Z Y ahí es donde entra uno de necio Y es donde puede volverse Irritante Como dice Mario en algún punto O que esté bonito Digo Acabamos de aventarnos Una retro reseña Ahorita Ahí Bajita la mano Pero volvamos a Playstation ¿Van a comprar un Playstation? ¿Van a actualizar? ¿Upgradear su Playstation A uno Pro? Nah A Chile mejor me compro Otro Play Me compro otro Play 5 regular Para la tele De la recámara Sí 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 Ahorita Yo que compré Mi Playstation Con este año Pudo haber salido mal Y hubiera dicho Ay Me hubiera esperado El Pro No Yo siento que el Playstation Base Es demasiado buena Consola Y cumple demasiado bien Con Con las teles Que tenemos ya Con los juegos Que tenemos ya Y no hacía falta Oye Aún Con la Opción esta De Performance De a 60 cuadros Y bajarle Texturas A esa madre Los juegos Se siguen viendo Muy bien O sea Realmente Tienes que ser Muy mamón Como para ver La diferencia Ay Es que en el codo De no sé quién Se ven los dientes De sierra Siempre se van a ver Son pantallas Madre Aquí hay otro pero Tienes tu pinche Tele de gobierno Pinche CPU Así Mamalón Y su pantallita Ahí Pinchurrienta La prende Movimiento mexicano Yo tenía una de esas Yo tenía una de esas Yo sí tuve una de esas Yo también Por eso me burlo Que a este caso Y hasta busqué Tutoriales Para ver si se les podía Quitar el logo Del gobierno de México De Peña Nieto Porque si era bien Incómodo Prender esa madre Y ver esa bandera Así como de pinche Movimiento Fascista O algo así Y ya luego veías Este Venga la alegría Diablos Qué pedo ¿Qué decías Javi? Perdón Que a este hecho Si se me hace muy Este Si se me hace También muy Curioso Porque por ejemplo Estaba comparando un poquito Cómo es el estado del Switch Y el del Play ¿No? Porque Sony ya ha dicho Que las ventas del Play A pesar de que es la consola Que en esta mini Miniguerra que trae con Xbox Es la consola que ha vendido Más O sea El modelo ha funcionado Pero ya dijeron Que sus perspectivas de ventas No son las que ellos esperaban Y este año Justo anunciaron De que para ellos El PlayStation 5 Está entrando Como la etapa tardía De su De su periodo de vida O sea que ellos ya están Planeando sacar Como en dos Tres años Un PlayStation 6 Y mi bronca con eso Es que los quiero comparar un poco Con Mario Mario También Los quiero comparar Dale Dale Bueno Los quiero comparar Porque por ejemplo El Switch Que tanto se ha dicho Ya hasta yo ya sé Que es el mame De Ah es que ya viene El nuevo Switch Mi mame Actualmente es una consola Octavoleta Yo sé que Yo sé que también Pero ve O sea Ya ellos estaban diciendo No al próximo año Lo lanzamos Y no desaceleran Güey O sea tenemos El próximo Pokémon Tenemos este Ellos siguen Sacando juegos Que son solo para el Switch Que están dedicados Pinche Nintendo Tiene un Lino Bien cabrón O sea Lo hablamos en un No mames Nintendo no tiene ni madre No mames Nintendo no tiene nada Y llegó y le hizo así Es que nada más No les había contado Es que nada más No les había contado Hijos Pero miren Va a salir todo esto Este año Y fue como de Este año O sea de hecho Juegos que Y no son Booms Como hay un nuevo Este Fredo de Wild O Pero son Jueguitos Que son chiquitos Se ven bonitos Y pues la neta Se ven bien Se ven excelentes Y el pedo es que Por ejemplo Lo comparo con el Play 5 Que supone que ya está A la mitad de su periodo De vida Y a ver Vamos a quitar los juegos O sea Incluso metiendo A God of War Y Spider-Man 2 Que si son juegos Para el Play 5 Pero también tiene Su compatibilidad Con el 4 También los digo Exclusivos Así Que vean Horizon Horizon Pero Horizon También llegó O sea Incluso Esos juegos Salían para el 4 O sea Debían a ver si Exclusivos Para el 5 Que juego Si o si Nada más salió En Play 5 Spider-Man 2 Pero ya Ya va a salir Para el Play 4 También Spider-Man 2 No va a salir Para el Play 4 Va a salir Para PC Spider-Man 2 Para PC Pero le quita Como El pedo exclusivo Ratchet y Clank También salió A Compu Y Return Es el nuevo modelo Eso está chido Eso está chido Sí Pero aún así Digamos Yo no tengo problema Con que también salgan a PC Mientras más gente Lo juegue mejor Qué chido Pero aún así Experiencias que digas Ah es que estos son Exclusivos Incluso metiendo Ratchet y Clank Incluso metiendo a todos La verdad es que Sí siento que el Play No ha sacado Nada interesante Iniciable del Xbox No Así que la verdad Es que El único exclusivo Que tuvo Porque en una semana Bueno esta semana Ya va a dejar de ser Exclusivo de Play Fue Final Fantasy 16 O sea es el único juego Que yo considero Que está a la altura De decir Esto es un Next Gen Y va a dejar de ser Exclusivo esta semana Ajá Final 16 Porque fuera de ahí O sea Todos los juegos Están bien Pero Nada más allá De las pantallas De carga Que son casi nulas En todos los juegos No hay Ese sentimiento Que había antes Sentimientos Para ya estar planeando Y para estar ya planeando Una nueva consola No man Espérate Es que Pinche Play Bueno Voy a decirlo Nada más porque Tengo este pensamiento Desde hace mucho Y es que Playstation Está haciendo lo que mejor Sabe hacer Y eso es copiarle A Nintendo Pero lo está haciendo De mala manera Porque Nintendo Estoy muy chiquito Nintendo Nintendo Con su 3DS Nintendo es de Petch Mode Y Playstation Es Moenia Un montón De El 3DS Tiene un chingo De pedos Al principio Y los fueron Rediseñando Hasta llegar Así Hacerlo así Arreglando La gran mayoría Me acabo de ver En su 3DS Magazo Así de limpio está Así de que no lo usa De que no lo uso Ajá Pero Pues son estas Rediciones Que arreglan Cosas Que Pues eran un problema En un principio De que Este El 3DS El New 3DS Ahora tiene un 8-breaking Que te seguían Ajá Te muevas El 3DS Se mantiene El juego del audio También se arregla El pinche La segunda palanquita La mini palanquita Que Arregla mucho Puedos de De juegos Como en Zelda Pues porque es mi escritorio ¿Y el tuyo? ¿No tienes uno? ¿No tienes un cajón? Sí ¿Y dónde debe estar? ¿Por qué no está en el escritorio? ¿Qué? ¿Qué es el juego? Porque ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya para qué Ya murió Ya murió La única chingada Que juego del Nintendo Es el Switch Cabrón Magia Perro Magia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero PlayStation No ha Sus pichis Reediciones Nada más Hacen su consola Más Placa Y en algunos casos Más potente Y en este caso Les han puesto rayitas Ahorita ya no es algo necesario Yo ahorita en el 3DS Ando jugando esto Mira Yo todavía Yo todavía juego Esto todavía no se acaba ¿Qué juegas? ¿Qué es eso? Ah Sorry que no me he hecho ¿Qué es esa mamada? No sé Tú dime ¿Qué? Ya salió el nuevo Creo que En el último Sinoshoki Hablamos Ya salió el de Shadow En octubre Sale en octubre Con atención Sí Según yo también Esa madre ya había salido O sea Lleva saliendo Como desde junio Ya Pensé que ya había salido No Ya salió Salió En el último Sony Bay Con Shadow ¿Vieron el trailer? No 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 En serio Güey En serio Güey No ¿Qué te puedes polear Que no sepas Con Yo lo sé Güey Yo ya vi Yo nada más he visto En los Edits que hacen Cuando Cuando se pelean Con el pinche Shadow Y nomás están Verísimas las canciones Güey Con puro link Están muy chingones Para Yo quería regresar Tantito Este año volvió El 2010 Güey Para platicar Totalmente Un poquito De lo que Para la gente Que quería llegar Aquí para saber Qué ofrece El play Porque nada Me dijimos Pura mamada Pero qué es lo que Ellos dijeron Que tenía Que era mayor resolución Que es como De ahora vamos a apostarle A la 8K Este pedo De que va a renderizar El ray tracing Más rápido Y de mejor manera Con mejor calidad ¿No? Este ¿Qué otra cosa? El tema este De la De que iba a subir La La vara Con eso De la El modo de rendimiento O el modo De los FPS ¿No? El performance Y el quality Como que los juntan Y ya ahora puedes tener Los dos ¿No? Sí Que cabe recalcar Que en las En las primeras cajas Del play 5 Venía que Soportaba A 4K Y 60 FPS Que no hace Pero ahora este Si lo hace Bueno Exacto Regresando a eso Puede que no lo haga Porque ya no la hicieron Ya no la aplicaron Antes Porque ya no la aplicaron Para decir No, no, no Es que Es que solo algunos juegos Como cual Pues no sé Como Mega Man 11 Por ejemplo Spider-Man Spider-Man 2 Spider-Man 1 Que emulamos De Play 2 Toy Story ¿Te acuerdas Del Toy Story De Play 2? Y pues A lo de la memoria De dos Memoria interna De dos teras Que eso también Lo va a tener ya De raíz Que el El Play El Play El primer Play 5 ¿Cuánto tenía de memoria? Creo que 500 500 GB Un tera ¿No? O sea nada Un tera ¿Es un tera? El mío tiene un tera No, pero eso es la versión nueva O sea, sí, pero tú Es el nuevo No, no Pero el que O sea, eso sí lo dijeron Que el que tenía Disco El que tenía Lector de disco Tenía un tera Y el que no tenía Lector tenía 500 No debería ser El sistema operativo Y tal Sí, güey El sistema operativo Sí No, porque costaba más Entonces le agregaban Un tera de memoria Es como el Xbox Que tiene un tera Y el chiquito Y el chiquito El que le tienes Que comprar Aparte por fuera Que es una mamada También el GPU Igual Hicieron para el Play También su GPU De el nuevo Play Que iba a estar Más mamalón Y que iba a poder Ahí eran los tiempos De carga Que habían desarrollado Un chip De ellos Que ellos Se ve bien padre Que el O sea, no sé El árbol Se ve más definido Güey Aunque es una Pinche textura Miada Que no vas a ver Es para que nunca Vuelvas a ver Una pantalla de carga Que alguien programó Pero ya no van a Verse nunca más Spider-Man ya Nunca volvió Sí, sí Ándale Los protips Que venían En las pantallas De cara de Trata de mirar arriba Porque te están cayendo Un chingo de cacas Es como de Ya no te enteras ¿Por qué me siguen Cayendo cacas de arriba? Porque además Eran notas inteligentes Que te decían cosas Sobre lo que acababas De vivir Como los dejen Livers güey Los dejen Livers Todavía Pero esas sí están chidas Son pantallas De carga chingones No sé De hecho no sé Si me gustaron Tanto en Helivers Porque Bueno Genialmente Si son divertidas Si me gusta Cómo aparece todo Pero tal vez Porque hace mucho Que en un play No veo una pantalla De carga Entonces cuando la vi Dijo de Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esta reliquia? Ay Qué bonita pantalla Cada vez que juego Con mi Switch Y es como de Ah, qué raro Se tarda mucho ¿Por qué se tarda tanto? Yo le tuve que Poner un disco De estado sólido A mi compu Porque me había Con mi Switch Tanto al Play Cuando jugaba en la compu Era como No, mames Uno que se acostumbra A la buena vida Y sea, ni pedo Sí Sí, sí, sí No, lo entiendo De hecho, también Pues pónganos aquí En los comentarios Amigos Se van a Se van a comprar Un PlayStation 5 Pero Sí, no ¿Por qué? Y pues no sé Si tengamos comentarios Amigos Estoy muy desconectado De ustedes Quiero reconectar Háblenme Cuéntenme De sus Los comentarios Sus vidas ¿Ya vieron Smiling Friends? Vean Hubo muchos trailers También Bien, para eso Lo hablamos en otro show Porque sí, estuvo cool Minecraft Los Levels No, espérate El de Minecraft Mira, vamos a hablar De Minecraft En estos Tres segundos Minecraft Estrenó un trailer Se ve horrible Fin Ah, sí, es cierto Se ve bien culero La gente lo dio Mucho Está culero, Javi Está culero Es que a mí Se me hizo Tiene la calidad No, no, no Es que salió 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 Jack Black Este fue el pedo Eso se fue A mi muchacho Me encanta Que no salió Jack Black Como Steve Es Jack Black Se despertó un domingo Y es como Sí, de hecho No tiene nada Ah, Steve Steve está personificando A Jack Black En esa película Sí, no, no, no Realmente Genuinamente Tengo la esperanza De que hagan un Sonic No, no lo van a hacer De que Un skin Oh Así Pero esto Sea conscientemente Así de Voy a hacer Un trailer Tan culero Que todos se enojen Se vuelva trending Y cuando saque El que está bonito Ya Híjole Híjole Eso ya se ve Muy acabado Que haría alguien Muy pendejo Estamos hablando De Warner Entonces Hay posibilidad No lo van a hacer Porque uno es Warner Y no le importa Dos Este En Sonic Solo era cambiar a Sonic Hay que cambiar todo Así es como de A ver, a ver A ver gente ¿Qué es lo que no les gustó? Y la gente dijo Todo Todo ¿Por qué no es una película animada? ¿Qué es esto? Es que ese es el perro Son super fundamentales Una cosa es que Por ejemplo Yo siento que todo el mundo Toda la parte que hicieron Con CJ Se ve bien Se va acorde A lo que podías hacer Con Minecraft Para empezar ¿Por qué tenemos Una película de Minecraft, güey? ¿Por qué? Es como cuando tuvimos una Porque alguien en Warner Llegó con Xbox Y dijo ¿Qué onda, güey? Tengo una película Y Xbox En todo su desmada Dijo Va, güey Va, va, va Estaría Estaría Cotorro Estaría Cotorro Dijeron Vamos a hacer Minecraft Yumanji 3 Habría estado Yumanji 3 Es el verdadero Minecraft Es el verdadero Minecraft Ya la roja es muy calma Para seguir haciendo Yumanji Y Jason Momoa ¿Quién es? ¿Es Alex? Jason Está en una racha muy rara, güey No sé, güey Desde Fast and Furious Lo vi muy rarito Haciendo sus Estaba Mira, güey Yo una vez que la de raza Que los actores Participan En un Fast and Furious, güey Los cambia, güey No, man Desde Aquaman Ya está Todo su papel en Aquaman Está bien raro Está bien Sí, ya no Yo la escena Que más tengo Grabada de Aquaman Es cuando tienen tridentes Y pelean Como si fueran espadas, güey Con los tridentes, güey Sí, aparte No tienen nada de sentido Es con Ford, güey Y el fin No, no Está de la mierda Yo Fue muy Muy raro Para mí Ahorita que volví a ver Game of Thrones Ver a Caldro El poderosísimo Caldro Que casi no dicen nada Que le hicieron A mi muchacho Y después Después ver a Minecraft Con su 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 Y hacerla Dije Mmm Pero a mí me gusta Esa Esa Faceta de O sea, sí Me da mucha risa Es sincero No se lo toman Caldrogo Caldrogo es increíble, güey De ahí Su versión de Aquaman Estuvo bien En las primeras películas Y todo esto Pero en la última Ya no estuvo nada chido Pero he visto Sus películas de acción, güey Jason Momoa No se ve nada cómodo Siendo como héroe de acción, güey Soy como Sí Te voy a volar Genualmente yo la vería Por Por Caldrogo Por Caldrogo Por Caldrogo Ese güey Ese güey Jason Drogo El Jason Drogo El Jason Drogo Si es Jason Drogo Aquí es Jason Drogo Si es el Jason Drogo Ahorita le hace Mario así Y tiene tatuada su cara Aquí en el pecho Sí Es que con todo su pecado Bonito y con trencitas Así Y llegar Jack Black debió quedarse Como Pues sí Qué asco Comentarios Espérame Este Es este ¿De cuál? ¿De dónde lo estamos? No, no, no Espera Espera Va a poner el Ya, ya está Ya está Ya está Esta El primer comentario Dice Martín Tráiganla Junji Ito Ex Kiri En algo Ah, eso está chingón H Hadas Pero sin peluchillo Decirlo Ando ese comentario Por favor Vamos Tene Voy, voy, voy Es que No sé en dónde Hubo un cross De Hello Kitty Ah, sí Con Junjito Ajá Y estaban chidos Y no quiere que sean Almohadas culeras Como las demás Ah Almacheadas Dios mío Almacheadas 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 Tengo el mago del tiempo Wey Javi, eso ya No se presume Eso ya se esconde Martín dice 1035 Tengo que así todo En la colección 1035 1035 Extrañamente Javi no está hablando mucho Quiere justificarse Pero sabe que no hay manera De que te querías justificar Solo Dios sabe De esto Sí, porque el último Se lo echó Fue de las cajitas Paolo dice He llegado Por si se lo preguntan Hoy no tuve clases En la universidad Así que ya puedo ver No me lo preguntaba Martín dice Genuinamente La collab está bien bonis En especial Vas a bien de esto Genuinamente La collab está bien bonis En especial La pom-wexodia Pero Como dice el DC Ali La ejecución Está con las patas Sí, en general Es que wey Los modelos 3D Que sacó la gente Están infinitamente Más chidos Que los peluches Que sacaron Si quieren alguno Escriban la pale Y él Le hace su sueño realidad No, lo que es peor Es que vi gente Imprimiendo Sus propias almohaditas Ándale Y les harían más bonitas Que las del McDonald's Y dije Hasta el nivel De la almohadita No estuvo nada chido Ya sé Lash dice No creo que los esports Deban ser considerados En las olimpiadas Tal vez crear Sus propias olimpiadas Porque los entrenamientos Son muy distintos Y no estás usando Todo tu físico Para jugar Que igual Pues sí Pero después Vi lo de Breakdance Y dije Ya cualquier cosa Es buena Pero usas todo Tu cuerpo Dice Lash Que ganas de jugar Con mi deck De Yu-Gi-Oh Después de escucharlo Que lo presuma Que lo presuma Podríamos hacer Un torneo de Yu-Gi-Oh Con reglas Pendejas Reglas clásicas De cuando éramos niños Con reglas Ajá Del anime Ajá Con las reglas Del laberinto El de laberinto Yo hacía Yo hacía un laberinto Con bloques de Lego Y ya Ahí jugábamos Y las reglas Eran de que tu carta Tenía que avanzar Para poder atacar A alguien Pinche juego Se volvió eterno Pero jugué Jugué laberinto Yu-Gi-Oh Imagínate que Vas con tu amigo A jugar Yu-Gi-Oh Y el güey saca sus Legos Es como Por wey Ajá No papi No papi Espérate Te va a mamar esto Yo solo quiero aplicar La de Mi mago Se ha quedado Cien años Esperando Pero se vuelve El mago sabio Porque Porque así Hicen las reglas Todos mueren Con el mago El tiempo Era El exodia De Joy Hasta que se lo hizo Al pinche Yu-Gi Y fue como de Ah ah wey Porque luego Uno se hace más vergas Con el tiempo No lo sabías No sabías El cuando se hace viejito Como los vinos Papa Como los vinos Como los vinos ¿Qué? ¿Cómo por wey? Esta carta Que no tenía en mi deck Acaba de aparecer De la nada El Yu-Gi así De su manga Ah ¿Qué es esto? Ups ¿Qué es serio? Perro Muchas gracias abuelo Ajá 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 Dice Javi leyendo Los comentarios De Patricia ¿Sí? Es un arte Ajá Dice Dark Mind Dice Ajá ¿Cómo que déjenos Descansar Mario? Si ya ni lo hacen Cada semana Ahora lo hacen Quincenal Ajá Alguien está enojado No me gusta Javi No me gusta Javi No le gusta No me gusta Javi Pero tú si me gustas a mí Dark No puedo esperar Para comentar Amigablemente A favor del pale Cada quince días Siento que algo me falta No me gusta Javi Ah Ok ya ya entendí No me gusta Javi Ya No le gusta Espera No me gusta Javi No me gusta Javi Este dice Por favor doblaje Del chile morrón Completo realizado Por el baby Aquí va el texto Es lo mejor Es lo mejor Que puedo hacer Está al nivel Del dedo Ramón No mal Del dedo Ramón Está bien chido Pues baby Lo mismo pasó Con las Palomeras De Cinebase De Disney Salían Y al día Ya no había nada Que mamada La que ni siquiera se alcanzó A ver Porque vendieron bien poquitas Fue la palomera De Cinebase Estaba buena La quería No la alcanzó ¿La de qué? Por cierto También conseguí la de Borderlands ¿La de qué? ¿La de qué? El de Lorian La de Borderlands Ah ya 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 Es que no había escuchado ¿Cuál la hablaban? Ajá Ah sí De Borderlands Yo creo que hasta ya Ahora hay Los cinepolitos Los he visto Que la usan Para detener las puertas Mario mostrando Su figura de Ridley Cómo sé Que es fan De Metroid Ya jugó Metroid Prime Habla de la de Dragon Ya ya lo voy Es que estas olimpiadas Son las más LGBT De la historia Mira Mira el logo Tiene el arco iris Jesús Tiene el arco iris Dice A David Lo dicen Hubo competencia olímpica De Tony Hawk Pro Skater 2 Y se la creyó Porque hubo una foto De Tony Si estuvo Tony Hawk Si estuvo Tony Hawk En cuanto Javi mencionó Que Shooters FPS Y mencionaba cosas Como Call of Duty O GoldenEye Vi la cara de Pale Casi casi explotando Porque Javi no decía Halo Al final Lo aguantó Y lo mencionó Pale Deja morir a Halo Gracias No 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 Ya Ya Microsoft lo hizo Es tu turno De hecho Si Mientras yo siga sacando Todas las recompensas semanales En Infinite Esa cosa no va a morir Si lo haces Yo mames Si No 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 Estás No Estábamos Estábamos Así Hacerte Una Una intervención Estaba Estaba aplicando a diversos vacantes No le digan a mis jefes Por favor Pero cuando escuché que Javi Iba a hacer el unboxing De Zumbi McTrio vine a ver No me defraudó Ese fue en vivo Ese me olvidó Que ese es Estoy planeando Estoy planeando El futuro de mi vida Oh dios Próxima Próxima ¿Qué? ¿La pidió en vivo? Próximamente En Xenomenoide Se van a pedir Cuatro cajitas felices Por la promo De Mario Kart ¿Cuál? Va a haber Este Sí Carritos de Mario Kart Ah no mames Es cierto Yo reprimí Ese recuerdo Por una razón No mames A huevo No quiero Desafortunadamente Lo del hombre hormiga Metido por el asterisco Por el asterisco De Thanos No habría funcionado Recuerdo haber visto Un video en el Que hablaban De la densidad De los músculos Y no sé qué más Indicando que Thanos Habría aguantado El incremento De Ant-Man Y al contrario Este terminaría Aplastado entre sus Nachas ¿Ven? También O sea Tienen nachas poderosas No Tiene que ver con Pulos Simple sabe O sea Pero por lo menos Le provoca un hemorroide ¿No? Glutos de acero Un desgarro Un desgarro anal Un desgarro anal Una pisuga En este Pues pasó En este ¿Cómo se llama? En Invincible En Invincible También pasó De que la chica Está como que entra Y el vato Y el vato es como Muy duro Y ahí se queda Adentro Justo acabo de ver Justamente pasaría Eso Sí Exacto Mi hermano lo vio Cuando vi esa escena Y dijo Sí precisamente Por eso no funcionaría Esa mamada Y ahí terminó Desafortunado Veloz y Pastor La tengo en mi lista De películas a ver Creo que lo más Lo que más me impactó Fue el inicio Y el por qué se va A un road trip Es extraordinario Efectos especiales De barrel Ja Veloz y Pastor Tiene los mejores efectos VFX Car on fire Car on fire Wow Veloz y Pastor Porque Viva En casa De los famosos De los famosos Se meten en todos lados En los memes En las noticias En los chismes En las pláticas De oficinas En mi comentario De sueño Show No malo El chile que se armó Alguien puede correr A pal ¿Eh? ¿Cómo se me conviene No saber quién es Pepino Cuerpo Ya sé quién es Pepino Cuerpo Ahora ya hasta lo sigue Que hace mucho No hace nada Está deprimido Con tu voz Sí ¿A quién le Deposito Pa' shows Semanales? Apenas empezó Los muñequitos De Yugi Kitty Tuve la oportunidad De La ranita Kuribo Y no la tomé No me gustó Me decepcionó Que fuera Todo de felpa Se veía Marato Corriente Pues Como me gustan Ahora Me arrepiento Al saber Que Están Hiper escasos Pero ¡Pow! La neta Qué decepción Esperaba mucho más Cristo ¿Cuánto escribió? Ah Ok Y vas relento Además Parece misa Las olimpiadas de Japón Sí Vamos a ponerle por dos Las olimpiadas de Japón Nadie las vio Estas Estuvieron muy buenas La inauguración Estuvo de ¡Huepus! La verdad Me pareció Mucho ruido El momento Controversial No lo apoyo Pero Creo que no era Para hacer el escándalo Que hicieron Fue un gran espectáculo Con gran variedad Como era Para centrarse En un cuadro De dos minutos Amé el cierre de Celine Y Sí Es una pena Que el Vox mamó Y no lo veremos En Los Ángeles Dos mil veintiocho ¿Qué? Eso aún no está confirmado Eso aún no está confirmado Pero Sí está en peligro De desaparecer Los eSports No forman parte Del espíritu olímpico A mí sí me lo Yo sí me lo creí Esa lucha Y ya vamos ¿De qué? Yo sí creí Que había habido No, o sea Si van a llegar Pero no son A los oficiales Oficiales Son a otro tipo De olimpiadas Sí, sí Pero me llegaron A decir Que en París Había habido FIFA Y me la creí Pues es que sí No, es que es como Medio Verde sea Medio Chale Pero casi no se notó Su odio a FIFA Y al fútbol Es totalmente diferente Ir a un estadio O ver un partido real Que ver un partido de FIFA De FIFA En 2020 Cuando el torneo De fútbol local Se suspendió Por la pandemia Se jugó un torneo De FIFA Donde tres futbolistas De cada club Representaron a sus Respectivos equipos Sí me acuerdo Sí me acuerdo Eso estuvo Lamentable Estuvo Cyberpunk Lo mejor que salió De eso De Memo Ochoa De Chicharito Ochoa y el Chicharito Se volvieron streamers Pero ellos De Call of Duty O sea no de FIFA La mamada de Call of Duty La mamada de Call of Duty El siguiente torneo Mientras seguía El siguiente torneo Mientras seguía La pandemia Los clubes de fútbol Contrataron jugadores Profesionales de esports Y se transmitieron En vivo En lugar de los partidos Narrados por los comentaristas De toda la vida Del fútbol No lo vi Y en lo personal Tampoco me gusta Ni me resulta entretenido Ni me despierta la emoción De un buen partido real Haz de cuenta Eso que sentiste Es lo que nosotros sentimos Cuando vemos el fútbol normal Está bastante bien explicado Pero el público existe Ni real ni del videojuego La comunidad es enorme Y tiene su valía Exactamente A la fecha La E-Liga MX Aún existe Y no solo en México Tengo entendido Que Estados Unidos Y España También tienen sus equipos De E-jugadores Ay, eso es un pedo Ni pedo Genera lo que el fútbol real Ni pedo Genera lo que el fútbol real Pero Si con eso se conservó Seguro Que por algo genera Nomás, ya es mucho A ver Ah, no ¿Quieres que le hagan? Ya vamos No, ya voy A mí también me gusta Marison En los Juegos Olímpicos ¿Qué? Por su desaparición Solo jugué el de Beijing 2008 Pero como dijo el DC La haré de pedo Porque no hubo 24 Ja, ja, ja Pinche Javi Me está Contextualizando Mucho con su voz sexy El comentario de Doña Electra Sí, mejor Ni Solo ahí aplicaba Les decía que estaba Muy triste Porque No, me invitaron Al show De Dead Y me iba Pero Javi versión Cholo Me hizo regresar La parte de Duende Verde Fue justo una referencia A los Inzums De la Baby Malibu Y como Pese a ser la misma Porquería La gente ya compró Y La hypeadísima Downey Jr. Del Doctor Doom Gracias por leerme Abrazos Oh Pablo dice Para mí El mejor Mario y Chonic Digo Sonic Ya empezó Chonic Fue Fue London Opa Pues para los Para los que no saben inglés Londres 2012 A la verse A la verse A la verse A mi padre y mi madre Me lo dieron de navidad Para el año 2012 Que recuerdos Cuando me consentían Lástima que ya no me quieren ¿Lástima que se me rayó? ¿Por qué? ¿Por qué se decía así? Ya lo Lo está pronunciando muy bien Al parecer No, güey Qué pedo No, no, no No, no Me hizo que Lástima que se me rayó Cuando lo chipeó Qué bueno que sí se arregló Perdón Pablo dice Pregunta Chichi Menoy Digo Xeno Menoy Ha estado en huelga Sí, estamos en huelga Dános dinero Carajo Es que ya no Ya no has aportado Paolo No hay nada más Muchas gracias Comentario Y su voz sí dijo Sí, Gabriel Es un buen juego Hablando de Honkai Creo de Genshin Impact Creo que estábamos hablando de FIFA ¿Sí? No Bueno, tal vez sí Seguramente estábamos hablando de FIFA No, no es un buen juego ¿Hay más comentarios o ya? No, ya Ya los demás son del blog Y casi Pues sí Vayan a ver los demás Vlogs de Japón Que tenemos Los shorts Que también ya están saliendo Más periódicamente Este Gracias a todos los que vimos Este fin de semana En el Parque Hundido Que ahora hubo premio Doble Doble sticker Porque no hemos estado presentes Pero ahora sí ya Estamos Ahora Este mes Hice un sticker En un día Tiempo récord Necesito Vacaciones Otra vez Y Vacaciones Así es Y pues ¿Qué? 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 ¿Qué sigue? ¿Qué? Y este El siguiente día La comunidad Cae el sábado 5 de octubre No, ya fue Ya fue Mario ya fue Es lunes 5 de octubre Ah, pendejo Sí, perdón Octubre Octubre Ojalá sea Drapi Ojalá sea Drapi Puede ser Ojalá sea Drapi Si es Drapi No mames Navidad Gracias Si todos Acompañarnos Ya volvió Vale A escuchar nuestras quejas Cyberphone Vamos a la siguiente Xenoshow Donde Wow Donde Donde tal vez Solo Tal vez Xenomenoide Saque su nueva versión Xenomenoide Pro Donde todavía No va a estar Xenomenoide Pro Y le va a tomar Tres en manos Ni modo Ni modo Lo soltó Ya lo dijo Amigos Ya se hizo calor Lo van a recordar En la hora de tres Lleva dos Yo la sentí Dos horas Porque el tiempo Y va a encargar Se dijo Hoy es el día